¡Suscríbete! Nunca se me ocurriría una cosa así. ¡Suscríbete a todo el mundo! ¡Policía! Yo voy a seguir adelante con esto, pero no quiero comprometerte más de lo que ya he hecho. Cuente conmigo. Yo de ti no me metería en problemas. Nadie es quien parece ser en esta comisaría. ¿Quién me va a decir qué está pasando aquí? Estamos rodeados de misterios. ¡Lan, olen! ¡Semb Nether! ¡Semb Nether!